Música Cumpliendo con el propósito de dinamizar la mirada de la internacionalización y de los temas de la actualidad, la Universidad Santiago de Cali programó una jornada de conversatorios con el director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín, Peter Birr. El profesor Birr es experto en el análisis de políticas exteriores comparadas de América Latina en procesos de cooperación e integración en América Latina y en el análisis comparado de sistemas políticos latinoamericanos. El primer conversatorio, Perspectivas Teóricas de la Circulación Internacional del Conocimiento, Birr nombraba varias perspectivas, entre ellas el enfoque positivista que tienen las universidades en saberes, donde mencionaba que los conocimientos se han transformado en un factor económico y por ende un país que está en proceso de desarrollo debe analizar este proceso. Tener ese interés por lo que uno tal vez todavía no conoce, eso a mí me parece fundamental, me parece fundamental tratar de entender el otro, tratar también de no solamente entenderlo, sino también entender su perspectiva, porque creo que eso no solamente es sumamente interesante, sino eso también es una contribución a, como decirlo, de poner las relaciones en América Latina entre los países a una base mucho más arraigada también de relaciones entre los pueblos. Posteriormente, el Dr. Birr ofreció la conferencia Retos de Procesos de Integración en América Latina, manejando la perspectiva histórica de regionalismo latinoamericano, pasando por procesos de integración subregional que surgieron en los 60's. ¿Cómo entender estas perspectivas en un modelo globalizado? Una de muchas inquietudes que tuvo el público frente a los conversatorios. Este fue un espacio dedicado a toda la comunidad santiaguina, en especial a docentes e investigadores de la Universidad Santiago de Cali.